Hoy en día estamos acostumbrados a estrenar móvil nuevo cada cierto tiempo. Móviles que, salvo algún pequeño detalle y que salte la norma, no tienen muchas novedades. Pero este año, el 2019, ha sido el año de los cambios y lo empezamos a ver en el Mobile World Congress con las pantallas flexibles. Así que hoy toca probar durante todo un día algo nuevo, algo diferente. Un móvil, y ahora veréis por qué digo móvil, con pantalla flexible que tenemos por aquí. ¡Vamos con él! Bueno, pues son las 10 y media de la mañana. Llevo ya un rato trabajando desde casa, pero ahora me toca ir a un evento y luego ir para oficina. Tengo el 99% de la batería y vamos a ver cómo se comporta este Nubia Alpha durante todo el día de hoy para contaros un poquito mi experiencia con él. De lo primero que creo que deberíamos hablar es acerca del diseño. Así que la pantalla apagada se parece bastante al típico reloj con la correa metálica y desde que me lo puse la verdad es que la sensación ha sido esa, tanto en peso como en forma. Sí que es verdad que tenemos una pantalla pues obviamente más aprovechable porque es más grande, pero la sensación es exactamente la misma. Quizás el peso se parezca mucho, pero sea un poquito superior por el tema de componentes. Pero ya os digo que la sensación es más o menos la misma. Bueno, sí, eso sí, un poco más grande. Y hablando del diseño y de ese aspecto que se parece bastante a un reloj, se parece tanto que hasta los eslabones se pueden modificar, se pueden adaptar. Algo que me ha resultado bastante práctico porque ni siquiera necesitamos esa herramienta que debemos utilizar en relojes normales para quitar los eslabones. No, tienen unas pequeñas pestañitas que hay que tener un poco de maña para quitarlas, pero simplemente con hacer un deslizamiento en esa pequeña pestañita pues podemos quitarlas y adaptarlas directamente a nuestra muñeca. Yo cuando lo abrí, no sé si os habéis fijado en el unboxing, me quedaba bastante grande, pero bueno, ahora me queda bastante adaptado y eso se agradece mucho. Como os he dicho, el Nubia Alpha intenta parecer un reloj o al menos es la sensación que a mí me da personalmente. Me da porque tiene elementos como son los botones que solemos tener en los laterales de los relojes para pues movernos entre los distintos menús que tiene. Y aquí la funcionalidad que tienen estos botones es simplemente uno de ellos para volver directamente al inicio y otro para ir hacia atrás. Pero es algo que podemos hacer directamente con gestos sobre la pantalla. Así que salvo ese componente estética, yo personalmente no le veo tampoco mucho más sentido a esos botones. Además, algo bastante importante es cómo se ve este reloj a la luz del día, el día bajo el sol. Y en este caso la verdad es que se ve bastante bien. Sí que es verdad que tiene varios niveles de brillo, tiene si no me equivoco tres. Es un nivel mínimo que imagino que será para cuando es de noche directamente y podamos ver la pantalla lo menos luminosa posible para que no moleste. Y también tenemos otro nivel intermedio y el nivel más fuerte, más alto que es el que yo tengo. Y a simple vista se ve perfectamente incluso cuando la luz del sol le da directamente a la pantalla. Y bueno, ahora mismo son las 12 de la mañana y tengo pues un 91%. He estado utilizándolo en el metro bastante para probar las distintas funciones que tiene. Que ya luego os comento qué tal me han ido con ellas. Y la verdad es que no ha consumido demasiado. Así que ahora me voy al evento y luego os sigo contando. Otra cosa bastante guay de este reloj, de este teléfono con pantalla flexible es que tiene cámara. Y con ella podemos hacer fotos y podemos hacer vídeos. Pero lo malo de esa grabación es que por un lado no podemos hacerla de la longitud que queramos porque parece como Instagram que tiene un tiempo determinado y además que el reloj normalmente estará en esa posición. Y creo que poner la mano en posición vertical en lugar de la posición natural que sería la de poner un reloj, pues no es lo más cómodo para hacer una fotografía. Así que esta cámara estará destinada más bien a un selfie en algún momento determinado o bien a hacer una videollamada, pero eso todavía me genera algún tipo de duda que os explico ahora en el software. ¿Y cuál es el sistema operativo que tiene este smartwatch de Nubia, el Nubia Alpha? Pues es una versión modificada por Nubia de Android Wear. Y esto quiere decir que no podemos instalar aplicaciones de terceros, no podemos instalar más aplicaciones o al menos en estas primeras 24 horas yo no he encontrado ninguna forma de instalar más aplicaciones que las que vienen preinstaladas ya en el propio reloj. Y esto quiere decir que pues obviamente no podemos ver vídeos de YouTube ni hacer cosas externas. Y esto la verdad es que no me termina de agradar, al menos la sensación que me da es la de tener un smartwatch. Pero algo bastante guay que sí trae son los gestos. Podemos utilizar el reloj a través de gestos, simplemente lo ponemos por encima, tiene un sensor TOF. Y lo que nos permite hacer es que a través de gestos hacia un lado o hacia otro, pues movernos entre los menús o hacia arriba o hacia abajo para mover el carrusel porque se mueve a través de carruseles en distintos menús. Pero esto tiene una pequeña parte negativa y es que bueno, como smartwatch, si no lo estamos nada más que simplemente mirándolo, pasa bastante desapercibido porque la gente ya está muy adaptada a los smartwatches. Pero en el momento que me pongo a hacer gestos por encima del reloj y que parece aquello pues algo más futurístico, la gente sí que se me queda mirando, al menos en el metro, me ha pasado varias veces. Otra de las cosas que podemos hacer con este Nubia es introducir música para utilizarlo como un reproductor de música. Es decir, para, sin necesidad de depender del teléfono, poder conectar unos cascos Bluetooth o directamente reproducir la música en el propio reloj. Sí que es verdad que si la reproducimos con el propio altavoz no se va a escuchar como se escucharía con unos cascos, pero, oye, al menos cumple. Y otra de las cosas que podemos hacer es recibir notificaciones o, por ejemplo, llamadas. Llamadas que podremos responder directamente desde el propio reloj. Oye Mario, ¿qué quieres? No, que no me estás. Ah, pues de camino a la oficina. ¿Ya estás probando el Nubia o...? Sí, sí, estoy probando el Nubia. Venga, anda. Bueno, y después de las 24 horas con el Nubia Alpha, ahora toca hablar de las conclusiones con él, de qué me ha parecido realmente la experiencia utilizando este smartwatch o este teléfono con pantalla flexible de Nubia. La primera conclusión a la que llego es muy directa. Realmente creo que no se debería denominar a este smartwatch, que es así como yo lo denominaría, como un teléfono con pantalla flexible porque es más bien un smartwatch vitaminado. ¿Por qué digo esto? Porque no puedes instalarle todas las aplicaciones que quieres, sí que puedes realizar llamadas. Tenemos dos modelos distintos, uno con wifi, que es el que tenemos aquí, pero otro en el que podremos poner una línea telefónica y podremos hacer llamadas directamente desde el propio smartwatch, recibir mensajes o recibir las notificaciones. Pero no podemos interactuar como si fuera un teléfono como tal. Por eso creo que debería llamarse un smartwatch más que un teléfono con pantalla flexible. Pero bueno, salvando las diferencias con un teléfono, la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Como ya os he dicho, me ha transmitido la sensación de un reloj, como si fuera un reloj con la correa metálica. Y la verdad es que está muy bien porque además tenemos una pantalla que se puede aprovechar mucho. Gracias al sistema, gracias al sensor TOF, que también incluye el reloj, pues podemos movernos a través de gestos. Que sí, vale, a lo mejor llamamos un poquito la atención de la gente porque estamos en medio de la calle moviéndonos entre las pantallas haciendo gestos por encima del reloj. Pero bueno, la verdad es que la sensación que da es bastante buena y funciona muy bien. Hay veces que falla un poco, hay veces que no pasamos directamente la mano por encima del sensor y por lo tanto no pilla el gesto que tiene que pillar o directamente no hace nada. Podemos movernos entre los distintos menús, tiene los carruseles para movernos entre, por ejemplo, las opciones de salud, las opciones de las tareas y el resto de ajustes. Pero, como os digo, la sensación con él durante estas primeras 24 horas ha sido muy buena. La utilidad que le encuentro a la cámara, pues, es la de hacer selfies simplemente y no creo que vaya mucho más allá porque la usabilidad, quizás, la ergonomía no es quizás la mejor. Durante estas primeras 24 horas no he podido probar, por ejemplo, detalles muy bien, muy a fondo como la batería, pero la verdad es que ha aguantado bastante bien hasta el final del día. He terminado aproximadamente con un 50%, 48-50% de batería todavía sin gastar y eso que lo he estado utilizando bastante para probar, pues, cómo iba el sistema y demás. Así que podríamos decir, aunque especificaremos más detalles, detalles más técnicos y con más pruebas en la propia review de este Nubia Alpha, pero podremos decir que podremos llegar prácticamente a los dos días de uso sin ningún tipo de problema. Una cosa que no me termina de agradar es que no podamos instalar aplicaciones de terceros, que no podamos instalar otras aplicaciones que no sean las que vienen de fábrica. Posiblemente esto Nubia pueda llegar a corregirlo a través de una actualización o a través de sacar al mercado una aplicación que no sea la que tenemos que utilizar para configurar, que se llama Nubia Wear, que al fin y al cabo es como las aplicaciones que tenemos que utilizar con otros smartwatches que tienen Android Wear. Y bueno, como os decía, os daremos muchos más detalles en la review completa de este Nubia Alpha. La experiencia con él ha sido bastante buena y si tenéis cualquier duda podéis dejarla por los comentarios y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo de Shattaca.